Cada uno también entiendo que tenemos que hacer lo que podamos porque al final somos nosotros los que hacemos este mundo mejor no somos los políticos y los políticos, ¿no? Y nada, se llama Ignorante y es una invitación a participar de la vida social y política y de protestar, que es lo importante. La introducción es un poema de Martín Ñugules que, bueno, no lo voy a musicar, lo voy a decir y ya está. Dice, primero vinieron a por los comunistas y yo no dije nada porque no era comunista. Luego, vinieron a por los judíos pero yo no dije nada porque no era judío. Después, vinieron a por los sindicalistas pero yo no hice nada porque no era sindicalista. Después, más tarde, vinieron a por los católicos pero yo no hice nada porque no era católico. Finalmente, vinieron a por mí pero para entonces ya no quedaba nadie que me dijese nada. La canción comienza y dice, me avergüenzo de ser español. Pero por el mero hecho de que no afrontaba las cosas, de que no hacemos nada. La tele vendió que la catalana es independentista y la gente se quedó porque la regla decía eso porque no quería estar ahí en España. Ya sabéis, este tipo de manipulación que nos hacen diariamente y que mucha gente puede estar en esa calle. Y no veo a la gente gritar y no veo que se manifiesten porque todos prefieren mirar, salzar, salvo, 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 salvo. ¡Gracias! 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 Todos actúan, muérete, organízate y lucha, 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 ignorante, sal a la calle y cambia las cosas. Ignorante, levanta y duro, no pierdas tu paz, ignorante, las circunstancias son dolorosas. Ignorante, deja quejarte desde tu sofá, muérete, 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 ignorante, muérete, 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 antes que sea tarde. Muérete, 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 ignorante, muérete, muérete, antes que sea tarde. Y tú serás el culpable Tú serás el culpable Tú serás el culpable De que nada cambie Tú serás el culpable Tú serás el culpable De que nada cambie De que nada cambie Tú serás el culpable Tú serás el culpable Tú serás el culpable De que nada cambie Tú serás el culpable 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 Esta canción se dedica a la gente de Anistia Internacional que está por ahí, se llama Refugiado y cuenta la historia de cualquier sirio de Idomeni, antes de que lo cerrara, porque la hice antes de que lo cerrara. Y bueno, pues eso, un intento de que la gente empatice con lo que les pasa a esta gente y que por desgracia al final tenemos más miedo de alguien que viene muerto de agua a buscarse la vida que de un político que no está jodiendo la vida. Y es así por desgracia. Llevo meses vagando sin rumbo y me siento perdido, y morir a mi hermana, a mi abuelo, a mi padre y a mi tío, necesito aferrarme a la vida y buscarme un futuro. Vengo aquí y en vez de ayudarme, levantando. Yo tenía trabajo, carrera, un estatus y un piso, hasta que un bombardeo nocturno cambió mi destino. No quería dejar mi país, pero estaba perdido, recogí lo que pude asesorar, y de aquí nos ruego. Por favor, si no robo, ni pido, ni mato, ni quiero perdón, solo quiero buscarme un futuro, un futuro mejor. Cuatro veces huyendo en mi coche sin mirar atrás, sin noticias de nada y de nadie desde mi ciudad. Al llegar a Turquía me dicen que estoy retenido, si yo solo quería ir al mar para huirme del peligro. En Turquía trabajé diez meses ahorrando los suelos, contactar con la mafia, pagarles o darnos el cuello. Por favor, si no robo, ni pido, ni mato, ni quiero perdón. Por favor, si no robo, ni pido, ni pido, ni pido, ni pido, ni pido, ni pido, ni pido. Por favor, si no robo, ni pido, 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 ni Gracias.